Sí, ya pude grabar. Perfecto, muchas gracias. Y ahora voy a ver lo de mi pantalla. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? O no, todavía no. Hola, hola. Se está cargando. Ah, perdón. A ver, sí, como que se trabó mi compu, yo creo. ¿Me siguen escuchando? Sí, ¿verdad? Sí, ya se está compartiendo. Ah, perfecto. Y déjeme abrir mi chat. Oye, Simply, antes de que empieces, yo quería preguntarte algo que me parece que es fundamental para poder continuar con este curso. Y es, ¿cómo haces para tener tan buena pronunciación de todos estos nombres? Este, ¿quién habló? Yo no aguanto no pronunciar. Daniela. Hola, aquí, buenos días. Este, todas las noches me desvelo para ver cómo le voy a hacer con la pronunciación. Siempre a la vanguardia, siempre a la vanguardia, Simply. No, no es, este, algo que decía un compañero sobre el alemán, decía, en realidad es más fácil de pronunciar que lo que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, el nombre más famoso en nuestra área, mal pronunciado, es Nietzsche. No sé si han escuchado que en general se le dice Nietzsche. Y entonces, lo que me decía este compañero era, ¿pero por qué, por qué le dicen Nietzsche? O sea, si lo lees en castellano, no dice Nietzsche, dice Nietzsche. Y si lo lees en alemán, dice Nietzsche. O sea, en realidad nosotros como que vamos complicando con una, o sea, interpretaciones del inglés y le ponemos cosas raras a los nombres. Entonces, este, y bueno, y por otro lado, creo que en el castellano, no sé, Pamela, a lo mejor me podrá orientar aquí. Buenos días, ya te desperté. Buenos días, no, ya llevaba despierto. No, creo que en el castellano es correcto decir, pronunciar palabras o nombres extranjeros, o según la pronunciación del idioma original, o según las reglas gramaticales de tu propia lengua. Creo que es algo como común a todas las lenguas, que adaptas la fonética de alguna palabra que no está en tu lengua, a los patrones de tu lengua. Pero bueno, creo que si lo tienes escrito, da igual cómo lo pronuncies, o sea. Sí. Pero bueno, espérame, déjenme cerrar mi ventana. Yo no puedo pronunciar Hank Skun como tú lo pronuncias, no sé qué haces ahí con la... Quint, quint. Sí, esas cositas de otros idiomas. La R francesa yo no la puedo pronunciar, se me hace muy compleja. Es una R gutural aquí. No puedo. Y la U con umlaut, con... ¿Cómo se dice esto en español? Yéresis. Es como una I haciendo boca de beso. Entonces, por ejemplo, este nombre que tienen aquí en pantalla, que es Jürgen Maltzmann, no es Jürgen, es Jürgen. Así es que bueno. Pues qué bueno que ya estamos todos conectados. Y ya pongo mi pantalla, ¿verdad? ¿Saben qué? Mi internet está un poco lento porque no puedo ver las caritas. Ah, ya las vi. Pero bueno, vamos comenzando. La clase pasada... Ah, bueno, bienvenidos a todos. A todos los que van con sus procesos de sanación por enfermedad, pues... Qué bueno que ya están aquí. Y a todos los que están en proceso de empeorar, por lo menos psicológicamente, como algunos de nosotros, pues... Con paciencia. Esta es la vida. La vez pasada, la sesión pasada, les quedé viendo hablarles sobre este autor, Jürgen Maltzmann. Y pues, además, bueno, me extendí en los otros dos, en Kuhlman y Pannenberg, vimos, ¿no? No, no fue Kuhlman. Sí. Pero bueno, también había que darle suficiente tiempo a Jürgen porque es de los autores que... Bueno, curiosamente, casi de todos los que hemos revisado, en las biografías dicen, este autor es de los autores con más... De más importancia o con más influencia. Este es otro de los que podríamos decir lo mismo, ¿no? Jürgen es también de los que ha tenido mucha influencia, no solo en el ámbito luterano como él, o evangélico en general, sino ha tenido repercusiones en el cristianismo en general, en el desarrollo teológico del cristianismo en general. Y pues se le conoce así como que, a grandes rasgos, como teología de la esperanza. Curiosamente, yo les voy a comentar que con algunas personas que conocí en la UNAM, estando ahí con los marxistas, marxistoides, a veces querían hablar de Ernst Bloch, un filósofo de cuño marxista que propuso la teoría de la esperanza, la propuesta de la esperanza, obviamente con su cuna marxista. Y a veces saltaban muy fácil a propuestas que no eran ya de Bloch, sino de Jürgen Moltmann. Entonces, es bien interesante porque la propuesta de Moltmann sí fue gracias a que leyó a Ernst Bloch y su principio de esperanza. Es como la gran propuesta de Ernst. Pero lo divertido es que la propuesta de Moltmann, es decir, ¿cómo es posible que un marxista, o bueno, un autor que habla influido por la teoría marxista, propone algo sobre la esperanza, mientras que la teología no ha dicho nada? Eso es imposible, ¿no? Entonces, ya desde ahí es un contexto muy bueno para nuestro autor. Él trata de darse, de decir, este es nuestro tema, tenemos que decirlo bien nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo como, esto es parte de su intención, este, de Jürgen. Bueno, para entender a grandes rasgos, a todos estos autores de los que les digo, recurran a Wikipedia y además. Algunos como Dietrich Bonhoeffer o Bonhoeffer, como quieran pronunciar ustedes, tienen pasados bien interesantes. Este, Moltmann, también tiene un pasado muy interesante. Solo quiero recordar que él fue, bueno, alemán, ¿no? Obviamente. Y fue enlistado en el ejército alemán como asistente de algo que tenía que ver con pilotos de combate, ¿no? Con los aviones. Y, pues, bueno, se enlistó, duró algún tiempo sin entrar en acción. Y cuando entró en acción, cuando lo mandaron ya por fin a la guerra, cuentan por ahí varios lados, varios biógrafos que estaban los bosques de Alemania, de algún lado, no sé de dónde. Y cuando vio al primer soldado británico, ni disparó ni nada, se rindió luego, luego. Y entonces, pues, como se rindió ante los soldados contrarios a los británicos, pues lo tuvieron encarcelado como prisionero de guerra. Se lo llevaron, estaba prisionero y ahí, estando prisionero, se dio cuenta, como muchos otros alemanes en esa época, de las fotos que ponían sobre los campos de concentración en Auschwitz, en Burdenthal, en todos estos lados feos, ¿no? Todo lo que ya conocemos de la Segunda Guerra Mundial. Y cuenta incluso Moltmann que no creían, los soldados alemanes decían, es que esto está inventado por los enemigos, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero les llegaban tantas fotos y noticias de eso que fue cuando él perdió la esperanza y confianza en su pueblo, en la gente de su pueblo, porque pues empezó a dar cuenta de las atrocidades, ¿no? Entonces, pues, cuentan ahí que cayó en depresión y demás. En su experiencia como prisionero, le dio la pauta para entender cómo el sufrimiento y la esperanza se refuerzan mutuamente. Él empezó a darse cuenta que la gente que venía con todo este pasado de guerra, incluso él se preguntaba, ¿cómo es posible que ante las bombas, se le murieron varios amigos, cómo es posible que los demás mueran y yo no? ¿Qué hice yo para seguir vivo, no? Y esto le fue cuestionando su vida durante varios años. Duró creo que en prisión como tres años y bueno, pues ahí cuentan, ¿no? Como algunos escoceses lo trataban súper bien a pesar de que era el enemigo y por ahí también le regalaron su primer libro, su primer Nuevo Testamento o la Biblia completa, no me acuerdo. Entonces, él decía, ¿cómo es posible que a partir de estos contextos de guerra yo estoy encontrando la esperanza fundamentada en un dios trascendente, no? Y fue cuando empezó a reflexionar sobre estos dos temas, ¿no? El sufrimiento va de la mano de la esperanza. Y algo muy importante en general de su pensamiento es que le importaba rechazar cualquier noción de historia como revelación, y aquí estamos recurriendo a las ideas y propuestas del autor que vimos la sesión pasada, de Pannenberg, como un sistema cerrado. Y entonces, él prefería hablar de la historia como un lugar en donde la revelación tiene su actuación. La esperanza como un principio de apertura revolucionaria al futuro. Pues esto es lo que va a caracterizar en general todo su pensamiento después. La esperanza. Ahí ya no quité el, el, este, la fotito del libro de la Biblia. Es muy simple, perdón. Ya me, ya me perdí un poquito porque yo te entendí que Pannenberg, él es de la esperanza, ¿sí? Sí. El que perdió un poco la esperanza fue entonces Muitman, ¿sí? Este. Porque yo me confundí, porque en los dos se, se emite o se evoca la esperanza, pero en uno la pierde, entonces ahí me confundí, no sé quién de ellos es que la pierde y después la rescata. Pues mira, en general, o sea, obviamente todo lo que yo les voy comentando en estas sesiones es, este, como a súper grandes rasgos, ¿no? O sea, no... Sí, sí, sí me queda claro. No, nada más, para que yo no me quede confundida, porque yo entendí que Pannenberg es el que, el que tiene, vamos a decir, la esperanza, utiliza la esperanza. Pero luego, al final, ya dijiste que de Muitman, él es el teólogo de la esperanza, el otro rescata a través del sufrimiento, Pannenberg, la esperanza, o sea, ahí ya me hice miedo, perdón. No, no, pues así como que a grandes rasgos, para poder como resumirlos, te podría decir que Muitman sería como el teólogo de la esperanza y Pannenberg, algo así como el teólogo de la revelación en la historia. Perfecto, entonces, pero... ¿El sufrimiento o la esperanza, sí? Sí, sería Muitman, que es el que se dedicó a darle vueltas al tema de la esperanza y a proponer lo de la teología de la cruz, que ahorita vamos a ver también. Y, sin embargo, recuerden que los dos autores escribieron muchísimo. Pannenberg, por ejemplo, escribió una teología sistemática muy buena, en tres volúmenes. Este, Muitman, igual, tiene una producción enorme. Les digo que hasta sus últimos, los últimos años seguía dando conferencias incluso. Pueden poner en YouTube los nombres de cualquier de los dos y encuentran videos, sobre todo en Muitman, ¿no? Videos de él hablando y demás. Así es que son muy prolíficos autores. Entonces, bueno... Gracias. Sí. En general, podríamos decir que Muitman es el teólogo de la esperanza, ¿no? Un poquito antes, ¿qué se pensaba sobre la escatología? Vamos a nuestra pantalla, ¿no? Este teólogo, Albert Schweitzer, decía que la escatología estaba expresada en la figura presente. Es decir, para hacernos partícipes de su paz, Jesús nos invita a la ética de la mora que se volvían. Aquí lo que intenta... Todo esto es tomado del texto de Rossino Ghibellini. Es el texto que les puse en el Facebook y en el WhatsApp. El de la teología del siglo XX. Es muy bueno porque propone los temas como a grandes rasgos, pero con muy buenas noticias, ¿no? Entonces, con buena información y mucha bibliografía. Así es que, pues, acérquense a esos temas. Y él dice, para hablar de la teología de la esperanza, primero tenemos que entender el tema de la escatología. Es decir, Schweitzer pensaba que teníamos que enfocarnos en la ética del amor activo aquí en presente, ¿no? Más o menos lo propone Bultman, más o menos así. No mires algo como lo que podríamos decir que dijo Bultman. No mires en torno a ti a la historia universal, sino mira a tu historia personal. Recuerden que Bultman es casi que reconocido como el teólogo del existencialismo, ¿no? El existencialista. En tu presente está contenido el sentido de la historia y no puedes mirar como espectador, sino con decisiones responsables. Entonces, aquí, pues, ya nos llegan como todas las noticias de, pues, casi que de Sartre, ¿no? Y de Quierkegaard. Lo que importa es qué haces tú ante la vida. De hecho, recuerdo una frase, o bueno, ideas de Sartre que dice, aunque te estén amenazando de muerte con una espada y tú estás entre la espada y la pared, la última decisión sobre tu existencia es tuya si no haces nada y esperas que te atraviesen con la espada, o si te avientas a la espada misma. Entonces, obviamente hacen falta que los filósofos y los teólogos recurramos al tema, pero lo que van pensando estos otros es, no nos estaremos yendo al extremo del individualismo. Vean, si el eshatón es la posibilidad, esta palabrita intenta interpretarse como una posibilidad que se ofrece en la fe, de transformar cada momento de la existencia como algo futuro, ¿no? En que mi existencia se va modificando para bien o cristianamente. La consecuencia de afirmar extremamente todo esto es que la misma esperanza se está experimentando como contracción privatizante, o sea, esperanza del alma aislada. Ese es algo de lo que empezó a darse cuenta Moltmann. Y que decía, pues es que no está mal que hagas hincapié en las decisiones individuales, pero lo que sí está mal es que dejes de lado el análisis de lo social. ¿Qué papel tiende o tendría la esperanza a nivel comunitario? Y obviamente, pues desde la producción teológica, ¿no? Miren, este libro es el... La editorial Sígueme es la que publica todos estos libros. Y entonces, pues, por eso habla de la esperanza Moltmann. Y voy a mencionar algunas frases como... A veces pueden parecer hasta repetitivas, pero vamos a ver en qué grado no lo sé. Dice Moltmann, en la vida cristiana, la prioridad pertenece a la fe. Sí, lo sabemos. Pero el primado pertenece a la esperanza. Entonces, ¿qué es prioridad y qué es primado, no? ¿Se está diciendo lo mismo? A ver, ahí se los dejo de tarea para que revisen qué significa prioridad y qué significa primado. Dice, la esperanza es esperanza de la fe. Y no al revés. Primero viene la fe y luego la esperanza. Pero la fe puede y debe expandirse en esperanza. La esperanza es la compañera inseparable de la fe. Y le proporciona el horizonte unicomprensivo del futuro de Cristo. Entonces, ven cómo está tratando de decir, si tienes mucha fe, y pensando, por ejemplo, desde estas posturas extremas, tipo Boltzmann, en donde vives tu fe como decisión del amor y por la gracia y demás, pero en presente, dice él, entonces estás perdiendo en última instancia el horizonte del futuro de Cristo. Tenemos que fijarnos también en qué está pasando hasta allá, en el futuro. Vean, prioridad y primado, según el autor marxista o marxistoide que... No lo dije, Cristina, se los dejé de tarea, la diferencia. Pero más o menos hasta el final de la diapositiva dice, según Blog, es como decir que la necesaria reestructuración de la sociedad debe partir de lo económico para expandirse en lo humano. Entonces, la prioridad es que sea... Es de dónde parte la cosa, ¿no? Y la otra palabra, el primado, es la importancia que tiene a futuro. Obviamente, lo que está tratando de hacer Boltzmann es decir, con este juego de palabras de qué es la prioridad y qué es el primado, es que dice, aunque alguna pueda comenzar antes que la otra, no pueden ir separadas, no son realidades distintas, son realidades distintas, pero que hacen referencia a cosas distintas en la manifestación de la historia. Así como Blog hace referencia a que la sociedad debe partir de lo económico, en otro momento se debe expandir esto, esta reestructuración, este discurso lo retoma Boltzmann en la teología. ¿Cuál es la... para Boltzmann? ¿De dónde debe partir la reestructuración? Desde el momento de la cruz. ¿Y cómo se expande? Se expande hacia el escatón, ¿no? Lo... el futuro que ya previó Dios desde el inicio. Lo vamos a retomar en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces hay una implicación dialéctica, es decir, de diálogo constante entre fe y esperanza. Sin la esperanza, la fe se vuelve tibia y muere. Pero al contrario, la fe en Cristo sin esperanza aportaría un conocimiento de Cristo no duradero y estéril. Entonces, ¿cuál es el primado y cuál es la prioridad aquí? La esperanza es la que, digamos que, da vida a la fe, ¿no? Y... Y bueno, pues ahí está en la pantalla, ¿no? Esperanza sin fe se convertiría en utopía. Y aquí, pues, ya empieza el discurso de Boltzmann a separarse un poco del discurso marxista. Ahora, ¿cómo aplica estas ideas como muy generales sobre la esperanza a algunos temas de la teología? Por ejemplo, en Cristología, ¿no? Cuando analiza el Antiguo Testamento, se da cuenta que hay experiencia de promesas. El pueblo judío vive su religión como una experiencia de promesas, de esperas y esperanzas. Y con los profetas, de una esperanza muy específica, que es la esperanza de lo venidero, ¿no? Sin embargo, la religión de Israel no es religión de epifanía, dice, sino de promesa. Eso es lo más importante. Incluso empieza a hacer referencia a distintos rituales que tienen los judíos y dice, en estos rituales podemos darnos cuenta que la religión de Israel se vive como esto, como... o sea, siempre aventada hacia futuro. El absoluto no se manifiesta en epifanía, sino como frente que avanza en el tiempo, se dirige hacia la meta final de la promesa. Y esto es lo más importante. Siempre dirigido hacia la meta final, ¿no? Es como Maltman empieza a darse cuenta que se manifiesta la divinidad en la historia. Recuerden que él ya está hablando con estas categorías de historia que retoma de Panenberg y Panenberg retoma de Kuhlman, ¿no? La universalización de la promesa encuentra su escatón en la promesa del dominio y la ve sobre todos los pueblos. Por si no habían repasado sobre la idea de qué podemos entender por la palabrita escatón, aquí podemos ir retomando cuál es el sentido. Déjenme leer, Antonio. Dice, ¿Maltman hablará sobre la calidad? San Pablo dice que la fe y la esperanza son necesarias, pero más la calidad. ¿Cómo la relaciona? Híjole, Antonio, no sé. No sé cómo relaciona la calidad. Este... Sí, ¿no? Es que podría inventarte algo aquí bien padre, pero sería invención. Déjamelo, reviso. Voy a anotar esa pregunta y yo lo reviso después. Es buena pregunta. No recuerdo algún pasaje en que hable en específico sobre la calidad, pero debe haber. Déjame revisar, ¿no? ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, y obviamente si alguien sabe, si alguien tiene idea sobre esto que acabo de preguntar, Antonio, écheme la mano aquí. Mario, Mariel, todos los que ya son expertos en teología, si alguien tiene idea, usen el micrófono con toda... ¿No? ¿Nadie? Nadie me puede apoyar. Las cintas negras. Así es. Porque yo sí sé, pero les estoy dando el chance de hablar ahorita. Obviamente. Bueno. Sí, no, Antonio, te la debo. ¿Quién abrió su micrófono? Yo, no, Antonio, nada más que me quedó esa duda porque, o sea, sí está interesante, ¿no? La esperanza. Pero me acordé de esa carta de Pablo, que no sé si son los corintios, pero donde dice la fe y la esperanza nos sirven en este momento. Ya cuando lleguemos a la resurrección, la vida eterna, como le quieran llamar, pues ya no va a ser necesario, sino como que la fe es necesaria en este momento y la esperanza también. Y por eso me pensé, si nada más se queda ahí, o si da ese salto, a lo mejor es catológico, así decirlo, en el momento en que la fe y la esperanza ya no es como necesaria y estás únicamente en la caridad perenne, no sé, algo así. Por ahí va mi pregunta, más o menos. Ah, pues no, menos, ¿eh? Oye, Mariel, yo sé que tú andas muy versada en Moltmann. no nos puedes orientar o nos, ¿qué opinas? No sé de dónde sacas la idea de que yo ando muy versada en nada, pero no tengo idea, la verdad no sé, me había ocurrido la pregunta, pero está padre, yo creo que hay que llevarnos la detallada a todos. Gracias, sí, este, pues lo saco de que veo tus libros de Moltmann por eso. La verdad es que nada lo puse para molestarte. Pues sí, lo conseguiste. Bueno, aunque Antonio y tú se están peleando el lugar. Es cierto, Antonio. No, gracias por preguntar, vamos a a retomar todas estas cosas para para el juicio final. Bueno, entonces, eh, ah, vean, le está dando vuelta a Moltmann a la palabrita, ¿no? ¿Qué podemos entender por escatológico? Es un futuro universal y radical, y entonces, ¿cómo se entiende esta promesa de dominio de Yahvé por sobre la historia, ¿no? Y los pueblos que están manifestándose en esta historia. Y vean, ¿cómo entiende universal? No el concreto futuro histórico de un pueblo, sino un futuro que se extiende a todos los pueblos. Y desde aquí vemos que ya hay algunas notas ecuménicas. ¿no? De, no está diciendo Moltmann, cuando entendemos esta, esta parte escatológica del mensaje de la revelación divina, solamente se le presenta a los que creen. No, precisamente por eso es una propuesta escatológica radical, este, aplicada a todos los, a toda la humanidad. Entonces, desde aquí, aunque el autor sea de cuño luterano, o bueno, evangélico en general, su propuesta termina siendo una propuesta de teología comunica que engloba a todos los pueblos. ¿Por qué la propuesta de la universalización de la promesa es radical? Pues no solo la victoria sobre el hambre y la pobreza, sobre la humillación y las ofensas, sobre las guerras y el politeísmo, sino un futuro que se extiende más allá de lo que es experimentado como el límite extremo de la existencia, un futuro más allá de la muerte. Por eso está hablando sobre estos temas, sobre la escatología muerte, ¿no? ¿Cómo vencemos el hambre y la pobreza y la humillación y las ofensas? Pues hay una propuesta de esperanza desde la cruz. ¿Qué hice? Ah, ya. Y en pantalla les estoy poniendo algunas portadas de libros de él. Vean, incluso escribió para Leonardo para las que son fans de Boff, tienen libros interesantes. Dice, entonces escatológico no es simplemente un futuro intrahistórico ni un futuro absoluto contrapuesto a la historia, sino que es un futuro histórico universalizado a todos los pueblos. Y si Kant nos preguntaba ¿qué puedo esperar? Responde el hecho histórico de la resurrección de Cristo que desvera las intenciones de Dios sobre el futuro de la humanidad y abre un futuro de vida y resurrección para la humanidad. Recordemos que estos autores todavía, Maltzman y Pannenberg, están superinformados de la filosofía de su época y de la filosofía importante. Muchas de las propuestas incluso de Maltzman pareciera que está respondiendo a varias propuestas de Hegel incluso y es por eso a veces un poco difícil por lo menos para mí entender estas propuestas. Y ahorita me acabo de acordar que Pannenberg tiene un libro que se llama algo así como La historia de Dios en la filosofía del mundo algo por el estilo no lo tengo a la mano pero eso es lo padre que bueno por ejemplo Pannenberg intentó hacer un recorrido en la historia de la humanidad tratando de resaltar qué decían o qué comprendían sobre Dios está bien padre ese libro lo publicó sígueme pero si Maltzman perdón si Pannenberg y Kuhlman eran muy complejos de entender una ventaja de Maltzman es que su lenguaje es muy accesible incluso en algún otro lado dice creo que en alguna entrevista pues es que la teología no debe ser tan compleja o bueno debe ser compleja en las ideas pero debe presentarse en algo es a final de cuentas es es teoría vivida para el teólogo y en ese sentido pues lo ideal sería que compartieras claramente las ideas y las propuestas de Dios y en ese sentido tenemos que alejarnos de las propuestas densas oscuras y complejas de la filosofía así es que entre Maltzman por lo menos es muy fácil de leer pero pues en el fondo pues está respondiendo incluso a las preguntas tipo Kant ¿no? ¿cómo entiende entonces la manifestación de la eclesiología la iglesia? la idea es si el cristianismo parecen marginados en la sociedad moderna eso es algo que ve él aunque ya no es corona de la sociedad la sociedad y le sigue exigiendo a la iglesia funciones y tareas sociales de exoneración ¿cuáles son estas? dice Maltzman pareciera que la sociedad le sigue pidiendo a la iglesia que consuele frente a la angustia existencial que proporcione el sentido de pertenencia y de calor a la fraternidad a las personas anónimas de la sociedad secular pareciera que le está pidiendo que ofrezca certezas en medio del general agnosticismo y entonces por eso concluí diciendo pues no no es la iglesia la que tiene una misión sino a la inversa la misión de Cristo se crea una iglesia no es la misión la que hay que comprender a partir de la iglesia sino a la inversa y vean que bonito esta frase es de este de Maltzman pero todas estas ideas aunque nos puedan parecer todavía así europeas y alejadas y que parece que estoy repitiendo lo mismo y lo mismo escribió para empezar en germen los movimientos de análisis en latinoamérica y esta este segundo párrafo que está en sus pantallas es de John Sobrino en su libro fuera de los pobres no hay salvación que es un libro muy bonito y muy caro méndiga trota la editorial es muy cara pero este vean dice a partir de estas frases de Maltzman dice John Sobrino no es que exista ya la iglesia y que después se pregunta qué hacer para y con los pobres como si la iglesia ya estuviera constituida formalmente con anterioridad a su relación con ellos así como bueno ya nos formamos y ahora qué hacemos ah pues vamos a ayudar a los pobres no y como si el modo histórico de llevar a cabo esa opción no afectase a algo esencial de la iglesia la cual permanecería impotable a lo largo de la historia si se dan cuenta está haciendo teología de la iglesia o sea eclesiología al mismo tiempo con esta frase está criticando la manifestación ultraortodoxa católica ¿no? rígida se está diciendo en realidad eso es lo que está pasando eso es lo que tenemos en la historia ¿no? una institución que no se deja afectar por la realidad de los pobres y entonces retomemos una vez más la frase de Maltzman no es la iglesia la que tiene una misión sino a la inversa la misión de Cristo se crea una iglesia entonces lo que está analizando Maltzman en último sentido es no puedes decir es que los pobres no vienen a mí el que se cayó no viene a mí para que lo levante ¿no? y vean cómo terminan siendo ideas de eclesiología que fundan movimientos o que sirven para seguir construyendo movimientos tan importantes en nuestro contexto como el de la teología de la liberación por lo menos desde estos autores ¿no? así es que está muy bonito del lado derecho puse ahí la imagen de un libro que no tengo por cierto pero vean ¿no? ahí está Jürgen Maltzman hablando en el libro junto con Ratingler Bacchismetz esta última es la primera rabina en la historia es una australiana sobrevivió a un campo de concentración también por ahí tengo uno de sus libros sobre memoria y moralidad creo sí memoria y moralidad quien quiera con gusto se los paso pero bueno todos estos autores son muy interesantes ¿no? el escatón es entonces el significado trascendental de todos los instantes esto me gustó un montón porque es algo que retoman algunos este algunos teóricos ahorita lo voy a explicar en la siguiente diapositiva a lo que me refiero dice el escatón es como significado trascendental es la decisión de fe que transforma el instante este hoy este ahorita precedero del presente momento escatológico que sería un poco de la mano de las propuestas de Boltzmann y de la mano de las propuestas de Boltzmann diría la tensión entre el ya y el todavía no se acuerdan que es una propuesta kuhlmaniana ya está el reino pero todavía no te toca a ti seguir construyéndolo nos orienta hacia un futuro del cumplimiento final con su centro decisivo en los acontecimientos del pasado esto es lo mismo que ya nos había propuesto que añade además Boltzmann la escatología del futuro pues interpreta el acontecimiento de Cristo como convalidación de la promesa que se abre hacia adelante hacia el futuro de Cristo un futuro universal y radical de resurrección y de vida que no es más que darle vueltas a la esperanza pero se acuerdan que yo en esta diapositiva comencé diciendo que el escatón es el significado trascendental de todos los instantes y vean como puse ahí como Bart, Garner y Aranguren grandes teólogos hice traer aquí a la como pretexto en esta sesión esta frase que a mí a mí me parece impresionante se las voy a leer y a ver si si les puedo comunicar mi emoción dice el instante es la eternidad en el tiempo tangencia de lo eterno descenso de la infinitud y elevación de esta a aquella el instante puede presentarse bajo la disposición anímica de la angustia como dicen Kierkegaard y Heidegger pero no es necesario ni mucho menos que así sea también en otros casos bajo la forma de apto serenidad plenitud paz esa es una nota de José Luis Aranguren en su libro ética que me me parece uno de los libros más bonitos sobre ética Aranguren habla desde las posturas de su vida pero hace referencia al instante como tangencia de lo eterno y dices ahí es la relación con la dignidad Aranguren lo retoma en el ámbito ético pero nos regresamos en nuestras diapositivas y vean como dice este ay que hice espérame tantito que quien sabe que hice este y el escatón dice es el significado transcendental de todos los instantes es decir en el instante es donde se puede encontrar más o menos ¿no? el contacto con la dignidad y ahí pues ya todo todo el misticismo ¿no? de la propuesta cristiana bueno a mí me parece impresionante futuro en movimiento también es lo que adviene es decir futuro como advenir el futuro se conoce como anticipación cuando algo nuevo anuncia su venida déjenme ya no sé que hice aquí lo que pasa es que le di click sin querer a algo bueno ya y bueno la propuesta de la esperanza que va de la bueno que es muy importante para Maltzman va de la mano de esta otra propuesta Dios crucificado que es un libro que yo les he recomendado en distintas ocasiones a mí me agrada mucho y vean la primera pregunta que se le hace a Maltzman es a ver esta propuesta de Dios crucificado es una propuesta teórica en diálogo con la dialéctica negativa de la teoría crítica de la sociedad y tematizaciones modernas del sufrimiento del mundo si lo fuera así termina siendo una propuesta no tan cristiana por eso dice Maltzman no al contrario se trata de una profundización de la esperanza fundada en la resurrección de Cristo con relación inevitable con la cruz porque dice en la teoría de la esperanza desarrolla una cristología escatológica o sea por un lado está la cristología escatológica y por otro en el Dios crucificado se verifica la necesaria integración con una escatología cristológica vean como solamente se le está pasando los términos de un lado a otro y dice Maltzman no es lo mismo decir cristología escatológica que escatología cristológica porque en el uno que es esto cristología escatológica se envía el escatón desde Cristo y su resurrección y su resurrección y en dos que es la escatología cristológica se mira hacia atrás al acontecimiento cristo y se pregunta de qué modo está presente el futuro del reino de Dios en la realidad del presente no es tan interesante como esto que viene la resurrección es una cristología escatológica recuerda la palabrita prolepsis como prolepsis insuficiente para percibir toda la verdad del acontecimiento de Cristo esta es la propuesta de Annenberg dice Moltmann si si pensamos el momento de la muerte de cruz como independiente a todo lo que viene después es insuficiente para percibir toda la verdad del acontecimiento una anticipación del futuro de Dios para quienes carecen de esperanza y de derechos por eso hace falta remitirnos a la cruz porque es el significado de la resurrección una cruz sin resurrección significaría el fracaso una resurrección sin cruz sonaría a mero milagro casi casi como decir una resurrección sin cruz sería como un teatrito como que Dios vino solamente a jugarnos una jugarreta a hacer una obra de teatro aquí en el mundo y entonces pues la prolepsis que tanto le trata a Annenberg o sea aquella aquello aquel deseo futuro de salvación termina siendo abstracto y por lo tanto alejado de nuestra realidad wow pensé que ya tenía el don de lenguas pero no fue el micrófono de Jessica este es donde lenguas viene con alcohol bueno entonces vean como el interés de Mottman es decir no podemos pensar la esperanza sin pensar cuál es el significado del sufrimiento recuerda nuestra primera diapositiva él está en contexto con una realidad de guerra de la segunda guerra mundial entonces cuál es el significado de todo este sufrimiento y cómo le podemos dar significado a partir del mensaje cristiano por eso la resurrección es proleptis y esperanza en la cruz del presente esto es importantísimo no sé si ya le suena esto a teología de la liberación y a muchas otras teologías la teología negra la escatología cristológica del Dios crucificado que es el libro del que estamos hablando da profundidad y radicalidad a la esperanza introduciendo en el movimiento mesiánico la historia de la pasión humana y si se introduce en el movimiento mesiánico la historia de la pasión humana ¿qué es lo que está pasando? se le está dando lugar a un diálogo fraterno real uno a uno acompañado de la divinidad con la humanidad y entonces ahora sí es un cristiano de acompañamiento ¿no? mismo acompañado ah miren también este es el libro de cristología dice ¿quién es Cristo? pero no oye ¿quién es Cristo para nosotros hoy? o sea no podemos seguir pensando que Cristo es este ser bonito de película sino en realidad el significado de Cristo tiene mucho que ver con nuestro sufrimiento y por eso hay que rescatar la cruz como sufrimiento entonces hay que incluir toda capacidad de sufrimiento que conlleve carencia de ser imperfección y está haciendo referencia a la comunicación idiomátrica ¿qué es esto? a los que son teólogos ¿no? recuerdan en los primeros siglos había problemas teológicos para decir Jesús fue completamente hombre sí 100% humano y fue Dios pues claro 100% Dios de naturaleza humana y de naturaleza divina ah caray entonces planteó un problema que en el fondo es un problema filosófico de filosofía griega intentaron los teólogos durante siglos resolverlo con esto que se llama la comunicación de idiomas no hay problema en Jesús en el hijo de Dios porque se comunican las naturalezas sin problema alguno y dice Moltmann hay que también hacer una crítica de todas estas concepciones sobre lo divino que nos son ajenas incluso no solo nos fueron ajenas hace 2000 años sino que nos son completamente ajenas en nuestro contexto cultural hoy y entonces hay que separarnos un poco de estas concepciones sobre lo divino en donde había gracias a todos estos predos iniciales y los concilios iniciales ecuménicos ahora hay que desvincular del concepto de Dios el principio metafísico griego de la impasibilidad y apatía porque había necesidad de que los teólogos en los primeros siglos afirmaran que Dios que Jesucristo como 100% Dios no podía sufrir porque un Dios que sufriera era un Dios que estaba sometido al patos a la emoción a la a características y predicaciones de lo humano y entonces si estaba sometido a cosas o accidentes de sustancias humanas no podían ser dioses no podían ser divinas estas características por eso había una necesidad al final de cuentas de generar la imagen de un Dios alejado del hombre terminábamos repitiendo o terminamos muchas veces hoy también repitiendo un esquema de un Dios alejado a nosotros y lo que intenta hacer Mothman es decir ya no podemos seguir repitiendo esta concepción de Dios tenemos que hablar de Dios en la historia del humano por eso si podemos decir que Dios sufre acá como es esto vamos a ver la clave de la interpretación de la cruz entonces hay que hacerla desde la cronidad vean en la cruz el padre y el hijo se constituyen como tales en cuanto distintos y separados del mundo del modo más profundo en el abandono y estas ya son características que podríamos atribuir incluso al padre dice el padre como el que abandona al hijo al sufrimiento y a la muerte el hijo como el que es abandonado entonces están viviéndolo estas personas de la divinidad al mismo tiempo están unidos con el modo más íntimo de entrega el padre como el que entrega al hijo a la agonía del abandono y sufre por ello y el hijo como el que es entregado y se entrega voluntariamente a la agonía y a la muerte entonces estas experiencias dice Moltzman no se pueden alejar de la concepción que tenemos que entender sobre Dios lo que brota de este acontecimiento entre padre e hijo en la cruz es el espíritu y entonces ahí vemos que la clave interpretación de la teología de la cruz es trinitaria solo así se justifica abre al futuro y crea vida el sujeto de esta historia de Dios no puede ser un Dios impasible como el Dios griego tiene un Dios entendido como la unidad de esa historia dialéctica y rica en tensiones que ha sido vivida por el padre por el hijo y por el espíritu de Dios en la cruz entonces analizar el momento de la cruz desde el punto de vista trinitario le lleva a Moltzman no solamente a hablar de un Dios muy personal sino al mismo tiempo de un Dios trinitario ¿por qué? porque lo puede ver así en las relaciones con el padre el hijo y el espíritu santo no existe por eso ningún sufrimiento que en esta historia de Dios no sea sufrimiento de Dios vean que fuerte está esto ningún sufrimiento en esta historia humana que es la historia de Dios es todos estos sufrimientos de Dios no hay ninguna muerte que no se haya convertido en muerte de Dios ni siquiera la vida felicidad y gozo que no se integren mediante su historia en la historia eterna en el gozo infinito de Dios esto es en contra de Hegel Hegel decía Dios en la historia ¿cómo podrá decir el cristianismo ahora? la historia en Dios le damos vuelta al asunto entonces ¿se está afirmando un Dios que sufre? claro así así lo entiendo la teología trinitaria de la cruz introduce el sufrimiento en Dios lee la historia del sufrimiento humano en la historia de Dios se enfrenta Motman ante la teología apatita lena y la apatita judía y Motman saliera al programa de la teología política para dar concreción a la esperanza cristiana la teología la teología de la esperanza proyecta las acciones de la esperanza del cristianismo y la teología de la cruz incluyen las acciones de la esperanza las acciones de la resistencia y de liberación es una esperanza despierta y dispuesta a la perseverancia y vean como desde aquí le aparece como tal para ese programa de teología de la liberación pero este es Motman en teología de la esperanza ¿por qué mencioné lo de la teología política? porque no puse a a Johannes Baptist Metz para hablar sobre él en este programa en este cursito revisen ustedes ahí revisen en el libro de la teología del siglo XX de Rossino Ghibellini que lo puse ahí en el Facebook porque es una propuesta también muy buena y para quien quiera ver el nombre ahí está en el libro de la imagen de la izquierda vean que ahí escribió Jürgen Moltmann con Juan Bautista Metz y vean como escribió en este libro de meditaciones sobre la pasión pero bueno el tema solito el puro tema de de la teología política pues podríamos echarnos un curso a lo mejor sería bueno bueno y ya nos quedan unos minutitos creo que va hasta las 12.20 ¿verdad? ahora obviamente hay muchas cosas que decir más sobre todo los autores que hemos repasado saquen sus preguntas así como Antonio y yo las voy poniendo en la en la en la lista de cosas a atender ahora para meternos un poquito al tema de las sesiones que vienen si han podido percatarse todos los autores que comenté en las primeras sesiones fueron evangélicos ¿no? de la teología reformada ahora nos vamos a meter con los católicos para todos los amantes de estos señorones y para comenzar con los movimientos con uno de los movimientos más bonitos a mi pareja en la teología contemporánea tenemos que ver las caras de estos señores puro guapo que bueno hay aquí de distintos años Alfred Loisi Ernesto Bonagioti George Tyrell Alfred Loisi alemán Bonagioti italiano George Tyrell irlandés francés y a todos los demás los vamos a estar repitiendo varias veces Radzinger Runner de Lulva Tualter y demás todos estos grandes autores están casi que metidos en estos líos que vamos a retomar como el movimiento de la noveltologie o también se le conoce a todo este movimiento de teología como el movimiento del renacimiento y volver a las fuentes pero como pequeño contexto histórico y así de rápido a ver en el siglo XIX teníamos esta realidad del catolicismo social que son realidades que pueden buscar en internet bien bien interesantes también después este movimiento comenzó a llamarse catolicismo democrático y al final aunque no creo que sea tan buena etiqueta se le denominó socialismo cristiano esto es como un antecedente a todo lo que va a venir en teología después por otro lado y paralelamente estaba desarrollándose el catolicismo liberal que se radicalizó en la forma del modernismo ahora esto del modernismo igual es todo un tema de todo un curso así es que yo me voy a lavar las manos ustedes revisen en San Wikipedia pero es un tema bien divertido también y hay bueno pues desde el famoso padre modernista ¿no? Lo hice pero pues hay también sus distintas expresiones ¿no? como las un poquito más conservadoras y no pero al final de cuentas lo interesante es que en el Papa Pío X que es en el 1950 y tantos fue convertido en santo ¿cómo se le dice? beatificado fue beatificado entonces San Pío X condenó el modernismo porque él decía ahí está la síntesis de todas las herejías incluso lo dijo más padre es la cloaca donde desaguan todas las herejías si no me creen le dicen su encíclica Pachendi y bueno Pío X fue el que empezó a atacar ¿no? digamos a condenar todas estas herejías y no solamente las condenó sino que empezó también como a perseguir a los autores y vean qué años estamos en 1910 más o menos ¿no? empezó a condenar a los autores a vetarlos algunos los estaban corriendo de sus lugares de estudio y demás y bueno y es San Pío X pero bueno después de que se muere llega el Papa Benedicto XV no el XVI no el el galán no este es Benedicto XV volvió a condenar al modernismo pero ya no los persiguió incluso rehabilitó algunos condenados pero para no estar totalmente en contra del Pío X bueno sí volvió a condenar al modernismo y ahí puse la imagen del San Pío X por eso su abrió la es el modernismo a grandes rasgos encontré esta imagen que me parece muy muy buena vean que del lado derecho y hasta arriba está como el buen cristiano y va descendiendo hacia los infiernos este San Pío sí San Pío este y vean cómo es posible que se puede ir condenando un modernista vean comienza en lo más alto de la escalera afirmando una cristiandad pero si luego empieza a decir híjole la Biblia no es infalible va bajando y si luego dice el hombre no está hecho a imagen de Dios sigue bajando si ya no crecen los milagros si ya no crecen el nacimiento original de María ya no crecen la deidad ya no crecen la riqueza atonement cómo se traduce ya no puedo ayudar los bilingües juicio final atonement pues hay ayúdenme con su traductor de Google al final de cuentas sigues no hay resurrección y caes en el agnosticismo y después perdón Emanuel está cerrado tu micrófono ah pensé que me estabas dando la respuesta no no híjole no es posible que nadie ah tú sí sabes un montón de inglés uy 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 perdón estaba dormida ya sé cómo se traduce atonement atonement voy pero no no te preocupes al final de cuentas lo que están tratando de 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 tomar expiación ¿cómo? expiación ah gracias no pues no yo no sabía expiación reparación gracias ya decía yo que que no sabía yo este y lo lo que dice la imagen es están descendiendo los modernistas al se están autocondenando en el en el grado en que van negando todas estas propuestas de la doctrina oficial católica ven aquí este otro galán este ya este este es benedicto 15 él ya empieza a decir otras cosas y voy a empezar a retomar ya algunos nombres ya de nuestros autores del movimiento de la teología nueva de la teología por ejemplo dice haciendo referencia al contexto también del modernismo y demás y de cómo benedicto 15 ya intenta restablecer un poco a todos los autores antiguamente condenados dice Maggie Dominique Chenou Maggie Dominique Chenou dice llamaríamos a benedicto 15 hoy un verdadero progresista frente a Pío X ¿por qué? pues porque a los modernistas ya no se los condenaron sino se les tolera aunque seguían tramando la subversión de la doctrina de la iglesia vean esto creo que es muy importante retomarlo aquí el tema que estamos ya tratando ahora de los modernistas y de perdón de la nueva teología de la nueva teología en general cuando uno se remite a las fuentes puede encontrar como los que los critican como los que les dan todo el valor y es un movimiento interesante también por eso mismo porque por un lado se critican sus errores doctrinales pero por otro lado fueron los que sentaron las bases del concilio Vaticano II entonces es como de a veces en algún mismo autor puedes encontrar que dicen se equivocaron en esto y en el otro y en el otro pero cuando analizan esas mismas argumentaciones en el Vaticano están de acuerdo entonces bueno aquí es un lío por eso es interesante que digan que lo que intentaban hacer estos autores es la subversión de la doctrina de la iglesia vean como por un lado se está manteniendo como una idea de la iglesia intocable como institución legal y por otro lado a los pensadores digamos a los intelectualoides intentaban evitar aún así este grupo de pensadores las afirmaciones modernistas intentaron adaptar el lenguaje estamos hablando de los años 20 30 30 hizo otro gran autor un sacerdote dominico y con gar estos años son los años de fermentación intelectual intensa en los 30 los teólogos modernizantes que son como los los modernistas a estos se le opusieron teólogos de primerísimo nivel sobre todo en la en los dos este con los jesuitas y con los dominicos que fueron los dos grandes movimientos de germen de análisis teológico como por ejemplo el padre Garrigou Lagrange en 1946 decía esta nueva teología lleva al escepticismo a la fantasía y a la herejía este Garrigou Lagrange es un neotomista de los dominaba a santo tomás y es considerado por muchos incluso de mis maestros actuales como palabra de dios casi casi pero las posturas de Garrigou Lagrange frente a muchos de la de la teología nueva era que están son herejes ¿no? y estamos hablando de los 30 o sea no estamos muy lejos ya bien volviéndonos al tema ¿no? entonces ¿qué entendemos? ¿qué significa para empezar Jesús es una palabra que hace referencia a que los autores de esta época los intelectuales están tratando de regresar a la fuente un renacimiento pero ¿cómo podemos dar ese renacimiento? pues solamente regresando a aquello de donde venimos no no a la historia humana digamos este civil después vamos a ver que el hecho de regresar a las fuentes no va a llevar a ir de la mano de la historia humana ¿cuáles son las teologías las doctrinas de esta nueva teología? la teología tradicional se había tornado hacia el neotomismo como les digo estaba como estaba estancándose la teología en estos años si no era una repetición manualística como en la escolástica si se estaba cayendo en un neotomismo frío y ajeno a la realidad entonces ¿cómo podemos evitar estos intelectualismos? intelectualismos teóricos tomistas de referencia a la realidad ¿no? vean hay que aplicar esta teología en la historia en la vida concreta de los pueblos no como postulados doctrinales ni lógicos sino adaptarse al espíritu moderno por eso suena a hereje ¿cómo es posible que la iglesia se tiene que adaptar a la nueva moda? ¿no? y por eso pues ellos decían no hay que abrazar tanto las ideas de Kant sino ideas existenciales existencialistas y entonces pues vemos hay unos muchos proponentes interesantes recuerden una vez más estoy hablando del movimiento intelectual teológico ya de católicos y vamos a ir notando de manera por lo menos a mí me parece muy interesante como algunas cosas que se proponen como muy nuevas son algunos asuntos teóricos que yo les he comentado ya en autores evangélicos que ya vimos en las sesiones pasadas entonces eso me parece por lo menos divertido una pregunta esto de la teología tradicional es también esta teología que es la colita de la teología que propuso que se propuso en el Vaticano segundo que propuso la infalibilidad del Papa y el dogma de la ¿cómo se llama esto? de la lo de María la la inmaculada concepcioncísima ¿no? esas cosas ¿es la colita todavía eso? no sé fíjate de la teología tradicional que yo recuerdo de Santo Tomás si hablas sobre el dogma ¿de cuándo es el dogma? ¿el dogma de la infalibilidad? sí no, no ese no es el dogma no, el de la de la Virgen porque es nuevo ¿no? también es del Vaticano primero del pues en 2870 y tanto no recuerdo exactamente ah entonces ya iba a decir una súper mega burrada no, pues no sé pero miren hay un libro que escribió Hans King Hans King que se llama Un refer a infragli este infalible una pregunta y lo que intenta hacer es un rescate histórico de por qué podemos llegar a decir que el Papa es infalible y en qué casos únicos y super excepcionales se puede decir que es infalible y gracias a esos análisis es que se empiezan a cuestionar como las estructuras tradicionalistas podríamos decir y yo creo esto es muy personal no lo estoy fundamentando ningún tipo de bibliografía así es que puede ser hereje yo creo que aquí se va gestando un nuevo tipo de estructura tradicional sobre todo a partir de los autores que ya conocemos hoy Ratzinger Ratzinger le contesta a Hans King incluso en este libro que le contesta también están algunas propuestas del mismo runner en contra de las propuestas de Hans King entonces lo que podemos entender es que no hay un movimiento de los buenos frente al de los malos creo que son propuestas que se van construyendo apenas pero creo que habla mucho también el contexto la tesis doctoral de Hans King la hizo sobre la justificación en el pensamiento de Karl Barth entonces desde sus estudios doctorales de teología había un interés ecuménico y la tesis doctoral por lo menos a nivel filosófico de Ratzinger fue en San Buenaventura no es lo mismo especializarte empatrística que en el pensador protestante de más fama actualmente creo que si te va llevando a construir a final de cuentas como bloques diferentes la net estaba ahí a la mitad sí criticando pero yo lo veo más como el honesto como un científico honesto a donde me lleven mis afirmaciones entonces no sé si podamos como encontrar como rastros de un tradicionalismo consolidado sino yo creería más bien que se empiezan a gestar nuevos tradicionalismos son a los que hoy hacemos ya referencia creo que aquí se fueron yo tengo esa impresión también sí ah bueno ya no me siento tan güey entonces pero bueno no sé esto es algo a lo que hay que darle vueltas y sobre el concilio hay de hecho hay muchos textos por ejemplo este que está aquí ah no este no déjenme ver en las imágenes puse un libro que habla sobre esto mira este aunque sea en francés no habla de los padres de la iglesia en el Vaticano segundo y bueno y habla sobre esto es parte de la colección las fuentes cristianas les hablaré un poquito más después creo que nada más estos no lo tengo aquí pero bueno hay unos textos que hablan hoy que hice quité mi pantalla verdad espérenme este ah les decía hay unos de ya pueden ver otra vez mi pantalla sí perdón es que le apreté algo mal este que hacen una relectura casi que detallada de todo lo que fueron viviendo en el concilio si gustan poco a poco voy haciendo voy contando la bibliografía que he encontrado en pdf sobre el asunto y a mí me parece interesante bueno si estamos pensando que estos autores de la nueva teología están abrazando las propuestas del existencialismo que proponen a grandes rasgos el existencialismo recordamos nuestra sesión de Kierkegaard así a grandes rasgos no es el ser el que determina la existencia sino la existencia la que determina el ser ahí cambia el grado en que se hace referencia y uno de los jesuitas famosotes Bernard Lonergan dice la teología se ha vuelto empírica tenemos que abrirnos a imágenes e ideas elaboradas por las escuelas historicistas personalistas fenomenológicas y existencialistas no podemos quedarnos con el el gran la gran propuesta atomista que es muy buena pero alejada de nuestro contexto como responde el cristianismo ante todas estas nuevas ideas ante todas estas expresiones intelectuales también por eso algunos autores de la nueva teología se les comenzó a llamarlos historicistas o como de manera despectiva sigue Lonergan la teología tiene que aplicarse a la vida concreta pero es una aplicación de ideas y principios deducidos de la revelación a través de procesos intelectuales válidos aplicados aquí lo interesante es que este gran jesuita Bernard Lonergan tiene un gran libro que se llama método de teología método método de teología y lo que hace es esto proponer un proceso intelectual enorme un esquema enorme de trabajo intelectual para acercarse a la revelación en el mundo en diálogo con el mundo ahí hay algunos especialistas en Lonergan en la Ibero uno de mis este de mis maestros en la pontificia no sé si lo conociste a María Carlos ¿cómo se llama María? Carlos Gutiérrez no sé era un padre de San Felipe Neri buenísimo en Lonergan bueno este se comenzaba entonces por análisis de las cosas concretas para después subir al nivel teológico aquí está el modo despectivo en que se le llamaba a los autores de la novel estaban hablando de inmanentismos historicistas y algunos proponentes decían sí no tengo problema en decir que en la historia podemos leer la manifestación de Dios déjenme ver alguien me escribió ahí no abre si dice sí Carlos después andaba en el ITAM pero ¿cómo se llamaba? se aplicaba este Mario Carlos Gutiérrez Carlos Mendoza padre Carlos no me acuerdo bueno ya no es padre eso sí en el ITAM y en Libero también bueno este qué mala onda perdón sí fue mi asesor buenísimo yo lo estimo mucho en ese sentido bueno si la revelación se dio en la historia dicen dicen los los proponentes en general de la novel hay que estudiar esto y vean cómo todas estas ideas ya aparecen este ah gracias Mario sí Gutiérrez Carlos Gutiérrez María con razón oiga vean qué interesantes son estas ideas comparándolas con lo que hoy tenemos muy cercano en teología en nuestro contexto y si la revelación se dio en la historia hay que estudiar la historia en la interpretación de la revelación pero no como estudio principal sino colateral hay que estudiar la historia para entender la teología ¿sí? la teología perdón la historia es el criterio y el principio hermenéutico de la revelación y no viceversa estamos viendo el principio hermenéutico de todo el movimiento y esto lo propone María y Dominique Schenwald dice el principio hermenéutico o el principio de interpretación de esta nueva teología debe ser acercarnos a la historia en donde vamos a entender ahí o ver o tener encuentro con la revelación ¿no les suena esto a Kuhlman y a Pannenberg? bueno no vamos a arrastrar estas ideas pero vean como ya hay un movimiento de percepción si la revelación es inmanente no es absolutización Dios que se hace historia inútil es leer las sagradas escrituras en contextos ahistóricos debemos escuchar la palabra de Dios en nuestra época la palabra de Dios mediada por la historia por eso no son queridos estos autores en un primer momento por lo que yo dije hacer algunas diapositivas ¿cómo es posible que está acoplándose al signo de los tiempos la teología? eso es lo que decían digamos la estructura de poder institucionalizada de la iglesia pero si vamos a pensar que tenemos que abrazar la historia ¿qué entienden por historia en los 40 estos autores? dice María Dominique Chenou dice las fuentes de la revelación para nuestros días ¿cuáles son? y vean esto es importantísimo la socialización el desarrollo de la clase de la clase obrera la militancia social de la mujer y estamos en los 40 la organización de la conciencia internacional la liberación de los pueblos del duro colonial ¿por qué? porque en su contexto tienen las guerras de Vietnam las sopladas me equivoqué eran influidas por iniciación soviética ¿no? este esa es la realidad no sé qué se pone ahí pero bueno es la realidad en la que están viviendo todos estos autores ¿no? esa es la revelación para el siglo XX vean todos estos temas parecen ya súper actuales ¿no? socialización que es secularización desarrollo de la clase obrera que es el desarrollo de la doctrina social eclesial ¿no? de la iglesia a nivel teológico la militancia social de la mujer teología feminista organización de la conciencia internacional este ecoteología pareciera la liberación de los pueblos del yugo colonial teología de colonial solapadas sí solapadas por iniciar gracias mariel por resolver este rompecabezas este al final de cuentas pareciera que están abrazando todas estas ideas solapadas ¿no? ya tú sabes dice otro autor dice Ibs Congar ¿dónde tenemos que encontrar la palabra de Dios en nuestros días? entonces aquí vean en la liberación socioeconómica de los trabajadores en la liberación de la mujer en la liberación de los pueblos colonizados parece que repitiendo el tenu ¿no? en la liberación sexual en estas liberaciones se encuentra el vehículo de la revelación este es un padre Ibs Congar un padre dominico el que está hablando de esto y bueno acérquense a los textos de Ibs Congar a mí lo que me enseñaron de Congar cuando estudié hace décadas uy sí sí estoy viejo era es el padre del espíritu santo ¿no? el mejor libro sobre neumatología lo escribió Ibs Congar entonces yo me hice la imagen de un sacerdote pues si ven la foto ya se las pondré en la próxima sesión pues con su hábito de dominico y muy santo y todo pero lo leen y es un es un bólido está muy interesante pero se dan cuenta miren ahí está uno de los fotitos de los padres dominicos ahí los ven bien tantitos pero en él es un movimiento por lo tanto de propuestas radicales de teología comprometida con la vida dice Ibs Congar el teólogo debe ser un teólogo militante el teólogo no puede ser teórico porque si quiere oír la voz de Dios hoy tiene que meterse en la historia tiene que comprometerse empeñarse concretamente en las luchas revolucionarias esto nos suena ya perdón esto nos suena a teología de la liberación no le suena ya pero es es por eso es tan importante este movimiento de la teología porque es el el renacimiento ahora lo que me parece súper curioso es que todas estas cosas son rescate de teologías y de propuestas de los teólogos de los santos padres y del análisis de las sagradas escrituras entonces no es que estén proponiendo tampoco cosas súper radicales más bien están proponiendo están rescatando y en el momento en que rescatan actualizan porque es en diálogo con el con el presente entonces por eso se me hace súper padre todo este movimiento de esta época se comenzaron a disolver los planos sacros y profanos de la historia este es un un autor que habla sobre el movimiento de la nueva teología de manera crítica dice cuál era el problema de los autores de la nueva teología que ya no diferencian estos dos planos que sí deben de diferenciarse el plano sacro y el plano profano en Dios por allá y en humano por acá la historia de la salvación está implicada en la historia del hombre la naturaleza y la gracia a pesar de que estas frases fueron propuestas en contra de los autores de la nueva teología ¿qué es lo que respondieron los autores? claro no hay diferencia y si se dan cuenta son las mismas proposiciones de los teólogos que hemos visto claro Dios esta historia no es una historia donde se manifiesta Dios es la historia de Dios y por lo tanto no hay algo como sacro profano tenemos que desacralizar y esto ya lo había mencionado en alguna otra sesión de algún curso ¿no? el proceso de desacralización comenzó con Jesús mismo en el evangelio de quitar lo sacro al estado porque ya no hay un estado teocrático y ahora darle al César lo que es el César y a la religión a Dios lo que le corresponde a la religión esta desacralización basada en los distintos ámbitos ahora también está rescatándose ante los ciegos dice Henry de Lubac Henry de Lubac en su libro Cierre Natural que es un librazo dice sí los dos planos están imbricados por eso digo estos autores no solamente se ríen de la crítica sino que dicen tienes razón y hay que resaltar eso no están no estamos alejados de Dios Dios está aquí con nosotros y otro gran autor Carl Ranner si lo han escuchado hablar es importantísimo la gracia existencial no está por allá la gracia que tenemos como humanos no no surge la gracia cuando el humano voluntariamente quiere pedirla que sería la gracia donada por Dios cuando yo lo acepto no todos tenemos gracia por eso es una gracia existencial ¿por qué? porque la gracia viene es el regalo mismo la vida todos estos análisis los vamos a tratar de retomar de grandes rasgos pero lo que les quiero ir diciendo son todas las ideas que van consolidándose como el movimiento en general y pues obviamente se hablaron de muchísimas cosas también se propone una nueva eclesiología que yo creo que es lo que estábamos intentando pensar hermano la iglesia fue encarnada hasta hoy en la sociedad aristocrática y luego en la historia de la sociedad burguesa pero ahora estamos entrando en la civilización proletaria inspirada por el socialismo la iglesia debe cambiar para adaptarse a una sociedad socialista por eso estas ideas suenan peligrosísimas suenan herejes y dice Jean Danielou otro de los autores padres de estos movimientos el cristianismo burgués está superado el mundo obrero cargado de valores auténticos rompe las estructuras y manifiesta la acción de Dios son padres o autores comprometidos con la realidad ya lo vemos desde que el papa Pío XI había condenado varios libros de estos autores y el papa Pío XII publicó encíclicas condenando aspectos de la novel telegui podemos encontrar como les decía las dos partes de la historia con respecto al magisterio se escribieron estas encíclicas revisen la Mystici Corporis Christi y en el 47 la Mediator de H en donde se sigue condenando a los autores de esta época pero vean del lado derecho puse por ejemplo una de las tantas portadas de los libros de estos grandes autores vean los títulos las escrituras en la tradición recuerden son autores que regresan a las fuentes no nos pueden sonar herejes más bien son los que están rescatando nuestra tradición en el 46 el papa Pío XII habla a la congregación jesuita y a los dominicos en una conferencia y criticó públicamente las posturas y dicen y entonces si seguimos con estas ideas socialistas que tienen ustedes ¿en qué se convertirían los dogmas que son inmutables? ¿no? si aceptamos estas propuestas y vean como por un lado hay como un miedo ¿no? por mantener esta pseudo este eclesialidad institucionalizada politizada de una estructura de iglesia que ya es ya ha sido este rebasada por la realidad ¿no? y creo que aquí ya nos estamos metiendo en problemas teóricos necesitamos a los teólogos dogmáticos yo les puedo pasar ahí un libro que me gusta mucho sobre el tema no me acuerdo cómo se llama algo así como el dogma de la libertad o algo parecido lo escribió José Ignacio González Faos me parece se los paso después si gustan en el chat y habla precisamente de cómo el dogma en lugar de entenderse como una palabra que limita se debería de entender como una palabra que libera precisamente ante estas propuestas de estos papas que tendrán su contexto también ellos tienen miedo a las expresiones heréticas también entonces entendemos que intentamos también a los papas de la época y no los satanicemos tanto mejor sanificemos en el 50 se publica esta otra encíclica la Humana y Generis que también condena concretamente a la noveltología no excomulgó ni disciplinó pero si los condenó doctrinalmente pero después de el papo pio 12 ¿quién creen que llega? Juan 23 y cambia todo y ¿por qué cambia todo? porque es algo que se le ocurre que necesita la iglesia necesita urgentemente una renovación y por eso es el que convoca al Concilio Vaticano II curiosamente vean esto todos los grandes teólogos del movimiento de la Nouvelle Théorogie participaron en el Concilio Vaticano II como peritos es lo que les decía yo que como como por un lado los super hiper mega critican y por otro lado uno puede leer ideas de estos grandes autores en los escritos del magisterio de hecho para quienes temen muy metidos en el pensamiento de tal runner por ejemplo cuando empiezas a leer propuestas de los documentos eclesiales de los documentos del magisterio puedes entender o puedes ir dando cuenta de esto es running esto es copia de tal libro ¿no? y eso es solo porque es muy característico en su manera de escribir pero lo mismo ha de ser con todos estos otros grandes autores eso es muy curioso ¿no? como darle pie a aceptar las propuestas de la teología en todas estas manifestaciones del magisterio porque recordemos que la palabra magisterio hace referencia a la función de enseñar no tanto a la de ser un policía ¿no? el movimiento de la novel teología se convirtió en la doctrina aceptada en la iglesia católica y en el postconcilio ¿no? y de aquí nace la teología de la liberación eso es bien interesante la mayoría de los exponentes de la teología de la liberación fueron discípulos de los autores de la novel teología como por ejemplo el tan llamado padre de la teología de la liberación que bueno ahí también hay un debate que me gustaría retomar él fue estudiante de Henri de Lubac de Henri de Lubac este gran casi que padre de la novel teología dice Dani estos teólogos están bien guapos ay Dani ah no no es cierto con ellos me siento más cristiana hasta me podría decir católica fíjense que sí a mí me emociona todo este momento este teológico porque además es como les digo bien interesante ver como sus propuestas novedosas son regresar a las propuestas del evangelio y las propuestas de los santos padres entonces proponen cosas como esto de la de la liberación sexual y demás leyendo el evangelio es como ¿cómo? ¿cómo estás logrando eso? ah pues sí es lo que deberíamos hacer todos y además pues ya son autores más cercanos a nosotros a lo mejor también como como católicos que somos aquí todos y en el sentido amplio de la palabra pues también entendemos estas propuestas como más cercanas y si este el sentido ecuménico ahí está si recuerdan su programa de este curso por ahí puse también en los últimos dos temas una referencia de un primer momento de los autores de la novel que lo di como los que proponen la salvación dentro de nuestra iglesia o solo desde nuestra iglesia y en evolución al siguiente paso que es el paso de la propuesta del cristianismo en diálogo con otras religiones como diciendo ya hemos entendido que la revelación de Dios no se puede limitar a nuestra religión muy específica muy chiquita muy limitada contextualmente ¿por qué pudieron llegar varios autores a este segundo paso? pues porque están siendo radicales con ser comprometidos al mensaje real por eso hay una carta de Karl Rahner a favor de la Teología de la Liberación por eso hay estos autores de por ejemplo Gustavo Gutiérrez el padre de la Teología de la Liberación para los Católicos está repitiendo y poniéndole de sus granitos teorías de Henry de Lufak Hans Urs von Balthasar un gran teólogo católico bueno igual un híbrido raro ¿por qué propone acercarse a Dios desde lo estético como teología radical y revolucionaria? porque estudió con Henry de Lufak entonces creo que estos son los padres que que están dando nuevas luces para entender todos los movimientos te los dice Emma ellos sí leen a la luz del evangelio sí creo que ya podemos ir rescatando muchas cosas muy buenas para nuestros días en estos autores oye sí dígame este o sea pero de alguna manera en todos estos autores yo sí veo pero no sé si sea una interpretación demasiado simplista o sea que al final en el fondo aunque tú decías que no hay como una lucha entre los teólogos buenos y los teólogos malos o sea al final sí se ve como como una respuesta bueno creo yo tú me dices sí sí este o sea como una respuesta al tomismo que desde León XIII fue como impulsado o sea de hecho adoptado como la verdadera teología católica es la teología atomista y esa teología como ahistórica trascendental universalista o sea se propone como la verdadera teología y entonces me parece que al final esta la teología de la de la novel teología sí sí es de alguna manera una respuesta como a esa intención papal de marcar un solo un solo camino ¿no? Pues sí sí estoy de acuerdo Monse pero también yo creo que me gustaría hacer un meter ahí otra otra afirmación no criticando lo que dijiste sino complementando no critican como tal atomismo sino critican un tipo de atomismo ¿no? este por ejemplo grandes autores considerados dentro del movimiento del neotomismo son autores que que también se consideran autores del periodo de la nueva teología de la novel teología o de la Gassel-Gassel-Mont ¿no? y y que agarran a Tomás para leer nuestros tiempos y muchos de estos autores dicen es que se ha leído a Tomás como el el autor de los manuales ¿no? se ha leído a Santo Tomás en su época y no se ha leído a Tomás en nuestra época se ha leído a Santo Tomás como si siguiéramos en el año 1200 y lo que hay que hacer es poner a Santo Tomás en el año 1970 y y intentar saber qué dice Santo Tomás ¿no? por ejemplo de quien puedo hablar con un poquito de más idea es lo que intentó el intento filosófico de Hal Ran lo que él intenta hacer es acercarse al mensaje de la revelación divina en la historia a partir de las herramientas de Santo Tomás analizadas desde Joseph Mare un padre un padre un jesuita también experto en epistemología y de Heidegger y de Husserl entonces ¿qué es lo que intenta hacer Ran rescatar al verdadero Santo Tomás y por eso quien quiera revisar el planteamiento filosófico de Ran lo encuentra en Geisting el espíritu en el mundo y lo que intenta hacer es aplicar las propuestas filosóficas de Santo Tomás de aquí ¿no? al mundo de hoy a lo que tenemos hoy entonces no creo que podamos afirmar como que trataron de alejarse de Santo Tomás sino más bien intentaron alejarse de un tomismo malentendido ajá y empezando por el tomismo entendido por León XIII ¿no? sí porque León XIII sí mantenía esta bueno me parece esta noción del del tomismo como que pues precisamente por ser la la ortodoxia pues nos mantienen en el en el buen camino pero les digo a lo mejor también podemos entenderlos a ellos digamos a la a la parte de policiaca como la parte que se se está preocupando ¿no? de que su iglesia se deshaga entonces no quiero decir que estaban lo correcto solo quiero decir que hay probabilidad de que ellos intentan también este pues no no dejar caer su iglesia no deshacerse claro a lo mejor el modo que lo hicieron no fue el ideal ¿qué pasó? no si digo sí miren la última diapositiva ya terminamos ya nos pasamos por cuatro minutos pero quiero leer esta que tenemos en la en la pantalla Baltasar dice necesitamos más teología de rodilla y menos teología sentada haciendo referencia que los teólogos están leyendo la la realidad desde su escritorio en el sentido de que no están en contacto con la con la realidad pero no solo en contacto sino además de manera espiritual por eso teología de rodillas es la que requerimos y de este tipo de frases después también hay otras propuestas como la de Bart y luego la retoma de Yacuria necesitamos hacer teología con una mano el periódico y en la otra mano la Biblia son como programas de hacer teología en general cuál es la propuesta de todo este movimiento entrar a la tradición eclesial y con tradición eclesial se hace referencia a la Biblia y a los santos padres y desde ahí dialogar con el presente creo que ese es como el resumen del movimiento de la nueva teología y en la próxima sesión intentaremos entrar a algunos elementos ya de autores más específicos pero yo si les recomiendo entrar o buscar bibliografía porque el movimiento en general es muy interesante escucha el del neotomismo y pues con gusto si tienen alguna duda pues ahí está Mario entonces con gusto acérquense ahí bueno les agradezco mucho el quedarse hasta ahorita ya nos pasamos por seis minutos así es que les agradezco a todos quedarse y pues que tengan una bonita semana cualquier cosa seguimos en contacto por chat ¿sale? y Anthony ahí va a seguir ahí voy a recordar tu pregunta no te preocupes adiós compañeras compañeros adiós a todos adiós gracias gracias adiós adiós Cristina buenas tardes chinkli hola Mario hola oye mira como que ya no alcancé a escribir en el chat pero lo mencionaste ¿no? a ver déjame creo hola chino 2 2